Blanca y radial lleva la novia, le sigue atrás un novio amante y que al unir sus corazones hagan morir mis ilusiones al levantar y está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Oh, de María, bendirás también al decir que sí al besar por el amor, te dirán perdón y yo sé que olvidar nunca lo diría Queda yo y no creo a quien quería Cuando el altar está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María 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 Cielo Ave María Gracias.